Un avión cargado con 40 toneladas de medicamentos y ayuda humanitaria llegó a Beirut proveniente de Oman para ayudar al pueblo libanés frente a los ataques israelíes. Según el Ministerio de Sanidad libanés, más de 2.300 personas han muerto y más de 10.600 han resultado heridas desde el inicio de las hostilidades. La llegada de esta ayuda es un recordatorio para continuar prestando apoyo al Líbano. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser. ¡Gracias!